¡Colesterol! No estoy pasadito, no más grasas, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasas, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi pie en chaparrita, con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi pie en chaparrita, con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres bollo frito mi amorcito? No, mis abrazos es chicharrón, tu moito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito. ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre has ido con melón, y hoy te me pones tu moño muy gordito. No, mis abrazos es pero no, que el doctor ya me ordenó, que me pague el cinturón. Es que me sube el colesterol mi amorcito, es que me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol mamacita. Me sube el colesterol es que me sube el colesterol mi chaparrita. Me sube el colesterol es que me sube el colesterol mi puchunguita. ¡Me sube el colesterol! ¡A toque malo! Para todos los gorditos Como te dijo Por mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo mi bien chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi bien chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu mojito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido cómelón Hoy que me ponen tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi puchunguita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Tú me sube el colesterol En torno a 먹고 Honesté Un delendo ¡Adiós!